¿Cuál es la segunda de tres firmas que vienen para este año? Yo considero que aporta mucho, sobre todo aporta mucho líricamente y en cuanto a métrica en el rap y aparte con temáticas que sabe abordar, con figuras retóricas y literarias que son dignas de Miguel de Cervantes, o sea literalmente está cañón este vato y pues una adquisición más a la familia. Sí, me gustaría agregar que estoy sumamente contento del poco tiempo que llevamos conociendo. La verdad es que han sido pocos los artistas con los que he llegado a colaborar y me he sentido muy bienvenido, me he sentido muy cómodo trabajando contigo. Me agrada también el hecho de que podamos plasmar tus ideas realmente como te las imaginas en tus canciones. Me gustaría, estoy muy entusiasmado también por ver qué es lo que depara el futuro, estoy realmente entusiasmado y vamos a hacer lo posible para apoyarte en esta trayectoria como ya lo habíamos hablado desde que nos conocimos. Y pues nada, bienvenido, ahora sí que es el bienvenido. Más que nada que todo lo que hacemos y todo lo que vamos a hacer en un futuro es por amor a la música, por amor al arte, que lo que venga después va a ser por los huevos y el esfuerzo que le estamos poniendo ahora. Va a llegar en algún punto y que nosotros sabemos que va a llegar. Estoy muy inspirado, estoy tan encariñado con la música, con mi gente, con la gente que ama hacer esto. Estoy muy agradecido por Preyer, por Alu que me han dado la oportunidad, que han visto talento en mí, tanto como mi gente, claro, que yo en un tiempo no llegué a ver. Para toda esa gente que no se ha animado por cuestiones del destino, pues sepan que la música es de todos, la música es mundial y que si nosotros amamos hacer algo, pues nos importe un poco la opinión de la gente. Realmente estamos aquí por algo y vamos a llegar a donde queremos llegar. Pues bueno, a partir de este momento vamos a concretar la firma. Bienvenido a MZ, esto es tu casa, tu en y tú. Ya hay proyectos en puerta, ya hay cosas que se están planeando para hacer. Pero no sé qué va a pasar, si me van a matar, me van a venir a buscar, me dicen que soy otro, pero más bueno no creo, más bien no les creo, no creo que yo pueda tener el calentro suficiente, porque solo no creo. Simplemente sigo yendo, no soy como el rey, no soy como Keo, cada vez que me meto dentro de la instrumental, lo no creo, lo no creo, no soy de una marca, pero voy a ver ese mar. Cuando quiero buscar dentro de mí para poder improvisar, cuando tengo que ser lo que quiero ser, cuando no me pueden encontrar, estoy metido en el estudio grabando e escribiendo con este man. Y pueden decirme que soy el Kirmen, pero soy como Superman, cada vez que tengo que escribir, lo mato con un solo punchline y como a Piderman, solo me controlo, porque yo estoy loco, pero en la consola controlo. Amigos no puede ser, que no jueguen con los míos, y sigo buscando entre tantos ríos, ya no sé si es como el río Milo, pero ni lo vi por ahí donde andaban algunos que tenía ni dinero, pero no supieron qué hacer con él. Y yo sigo buscando el dinero para poder invertir en él, lo que tengo que dar, si tengo mil, voy a siete mil más, y tengo que buscar la paz, por mi tío y mi mamá, por esas personas que ya no están. Pero en el cielo me pueden vigilar, cuando yo los vaya a gustar, en el cielo vamos a encontrar, no me pudieron decir, pero queríamos decir, y yo solamente queriendo paso de ir, y en los películas que ni el tiki, pueden ver, pero lo vi, queriendo hacer lo que ella hacía, pero como este...